¿Qué tal, seguidores de Cocina Casera? Hoy vamos a prepararnos una conserva de tomate natural. Para cuando es temporada y tenemos tomates ricos y no sabemos qué hacer, nos vamos a preparar unas conservas para luego tener en casa para nosotros mismos. Vamos a pelar unos tomates con ayuda de un pelador específico de tomates. También podríamos ponerlos en agua hirviendo. Les haríamos una cruz en el culete del tomate y los escaldaríamos aproximadamente un minuto. Cuando vemos que la cruz empieza a pelarse, se empieza a separar la piel por la cruz del tomate lo sacaríamos, lo refrescaríamos y tiraríamos de ahí y terminaríamos por pelar el tomate. Mientras estoy pelando los tomates he puesto a esterilizar un tarro de cristal en agua hirviendo. Con un poco de suerte lo podéis oír. Lo tenemos hirviendo al menos media hora y nos aseguramos que no hay bacterias que se hayan quedado que luego nos puedan complicar la conserva y nos generen que se nos ponga mala. Se nos oxide, se nos oxide, fermente. Le quitamos la parte dura que nos queda ahí justo en el centro. Los partimos en cuartos. Es igual, esa parte ahí dura. Y vamos a provocar en un vaso, en un bol, que suelten todo el jugo posible. Ya lo tenemos cortado y en un vasito, con la ayuda de una cuchara, vamos a ir quitando todo el agüilla, todo el zumo de constitución del tomate y alguna pepita que otra. Para quedarnos básicamente solo con la pulpa. Todo, todo no, pero... No es hacer tomate con casé, no queremos quitar todas las pepitas ni toda la parte del centro del tomate, simplemente asegurarnos que no va a haber mucho líquido. Esto ya lo tenemos. Vamos a secar nuestro tarro esterilizado y meteremos estos gajos de tomate, por llamarlo de alguna forma, dentro del tarro. Una vez que tenemos seco nuestro tarro esterilizado, vamos llenando el bote con nuestros cuartos de tomate. El tarro quema en estos momentos, está calentito. Y rellenamos con aceite, aceite de oliva, para asegurarnos de que no hay nada de aire. Tenemos que llenar justo, justo hasta el borde del tarro. Como posiblemente queden burbujitas dentro, todavía, de los huecos que nos han cubierto, le damos unos golpes y vemos que van saliendo burbujitas. Pues seguimos dándole unos pocos más. Lo tenemos llenando hasta el borde. Os aseguramos. Justo, justo hasta el borde. Y lo cerramos bien. Importante, bien, bien cerrado. Y lo llevamos a cocer. Boca abajo, unos 10 minutos. Para que se haga el vacío y lo podamos conservar durante mucho tiempo en casa. Tapadito y tendremos hecho el vacío y nuestra conserva de tomate natural. Joaqujs. Gracias. ¡Gracias!